bienvenidos chicos a un nuevo chispisodio para los que no saben chispisodio no es ni chismoteca ni episodio es un chispisodio porque un chispisodio estamos probando a ver si este formato funciona estamos o sea no no nos vamos a despedir de los blogs completamente ya hemos hecho varios pero o sea estamos probando a ver qué tal esto y poner las plataformas de audio nos dimos cuenta que a ustedes les gusta un poco más escucharnos hablar y no tanto vernos escucharnos hablar pajas y no sólo eso sino que además es como una mezcla obviamente no es lo mismo que la chismoteca porque la chismoteca es pura chisme picante pero es como son temas como más relajaditos más cortitos un mini podcast pero mezclado con chismoteca y son temas más específicos exacto no da chance por hablar 40 minutos de esto pero de repente un ratito tocar un tema mezclado con lo que pensamos y experiencias es lo que les gusta cosas que están pasando suscríbete y queremos más chispisodio recuerden que tenemos el lindo merch ya está disponible para ustedes si quieren descuento si quieren ganarse uno al mes vayan a la chismoteca que ahí les damos descuentos y para la chismoteca hablamos algo bien picante está fuerte está bien fuerte está fuerte a qué hablamos si nos gusta el sexo muy bien escúchame y hoy vamos a hablar este chispisodio el sexo el sexo el sexo ajá hoy en este chispisodio vamos a hablar sobre algo que en verdad todos ustedes seguro se están preguntando igual y nosotros también es que si volveríamos a las rumbas a las aglomeraciones de gente a los conciertos discoteca porque por ejemplo el otro día estaba en una película y era de un era el time square verdad nueva york pool donde la gente te pasa muy cerca te respiran en la nuca y yo estaba con marco y decía tú volverías a eso no les acrinch ver a la gente tan aglomerada yo me pongo en un ultra con la gente sudada el alcohol tatata rozándome en sudor yo veo películas o sea ahorita que veo películas y que marico y las mascarillas donde está o sea y ese pedo de gente así la oficina y que guau es emoción mind blowing mind fog pero yo he pensado mucho estar hablando con un amigo estos días y le dije no he ido oficialmente a una discoteca desde o sea porque en diciembre de 2019 fue la última vez que yo rumbié pero rumbié y no era una discoteca era como un salón un restaurante que la noche y se convirtió en una fiesta pero no en una discoteca la última vez que salió en una discoteca fue un día que fuimos un rooftop que tampoco se puede considerar una discoteca en noviembre en noviembre de 2019 y antes de eso no me acuerdo o sea la última discoteca cumpleaños cumpleaños 2019 como en cómodo que vimos a maluma la última vez que yo empecé una discoteca no pero no nosotras no nosotras fuimos a candela una candela un marzo febrero marzo marzo ya del 2020 se fue la última pero sabes que yo lo estaba pensando de esta manera conmigo en diciembre que hacemos aquí no fue más atrás pero es que no me recuerdo no en diciembre ah fue más después mira yo con el anillo aquí ay dios mira que la gente por eso dije marico la gente me va el anillo aquí todavía no hay sorpresas y qué más después fue después de esa de que hacemos aquí sí yo creo que sí yo creo que la última vez que rumbié fue con qué sí con quién porque con nosotros no fue ya me recuerdo cuando fue con tus amiguitos de la universidad en el patio con juanvilla en el patio hay dos opciones en el patio con que ahora me veo dominicana con tus amiguitos de la universidad antes de empezar la comunidad o sea desde el COVID ninguna ha ido a una discoteca durante el COVID no es que me pasó a mí por ejemplo que a mi mamá cuando vino ahorita estábamos en pleno estamos sí estamos en empleo estábamos todavía en pleno estábamos en pleno que había bajado el pleno COVID y y me recuerdo que era Black Friday y mi mamá ella sabe ella ella es muy necia y entonces ella quería ir al mall en Black Friday durante COVID y yo me recuerdo que ya había bajado ahí ya había bajado pero no había pero ya estamos en pleno primer año de COVID o sea que no sabíamos cómo había bajado había bajado el auge pero COVID había en todos lados y nos dio a todos y habían bajado las medidas y si quieren saber si quieren saber que cómo nos dio COVID el cuento del COVID chismoteca ajá y habían bajado también las medidas que si las medidas estrictas del o sea de cerrar los locales y todo eso estaba el Dolphin abierto un centro comercial acá y yo me recuerdo que estando acá me recuerdo que veía a la gente en el Dolphin y yo era aléjense de mí era pero eran mares así de gente y me sentía tan incómoda aquí no hay COVID yo me he dado cuenta en Miami no hay COVID bueno un amigo vino a visitarnos desde desde Houston la gente se viene de otros lugares a rumbear a Miami aquí el COVID no existe no aquí no existe el COVID aquí aquí hay medidas entre comillas con mascarilla y vaina pero aglomeraciones igual pero sabes que en estos días porque me surgió este tema en la cabeza porque en estos días estaba escuchando a Alex Sensation y él mezcla y él es DJ es más claro mezcla para en la discoteca dominicana como que se llama Parilán entonces este está escuchando y tal y yo me puse a pensar tengo un año exactamente sin rumbear sin rumbear en discoteca claro en discoteca en lanchas otra cosa realmente me provoca volver a meterme a ese cojeculo la cola a escuchar música y a volverme mierda y a sentirme mal al día siguiente yo sí quiero pero porque tengo un año sí pero me provoca así me hace falta a mí me hace falta pero es un toque como dicen los amigos es un toque y despegue o sea es ir un rato y tal no sé qué y luego ya o sea esas rumbas que nos bueno la última rumba que tú nos lanzamos estuvo trancada y borrachera y pelea y gente empujándote a ti no te echaron un trago en los pies no 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 a mí me bañaron en un trago que chorreaba yo estoy como Vicky tú me dices hoy mañana o sea no tengo ganas de ir a una discoteca yo tampoco y de volverme a arreglar de repente es ir un plan de tomar o sea estilo una lancha el patio de wharf o sea como que un plan de tomar pero esa discoteca que haces una cola que le pagas que el promotor la cola entra el baño el baño el baño para pedir un trago a ver si vas a pedir una botella sino entonces el así el baño el baño de tu candela es la peor desgracia que existe es horrible no he visto un baño el baño de tu candela la cola el baño de tu candela bueno yo tuve que salir y me fui a otra discoteca al baño de la otra discoteca que se me perdió la cola el baño yo estaba sola y loca a mitad de tu candela y yo decidí que dónde estaba la gente te pasa por un lado y me dice cuando estás bailando y estás como en el medio de dos círculos estás bailando y la gente te empuja la gente te empuja tu peña es Andrea fue así estábamos como en una esquina y la gente nos pasaba de paso que estaba Maluma y Maluma se agarra a la mitad de la discoteca sabes cuando tú donde tú estás se convierte en el pasillo la gente te pasa no sé marico ya no sé si es falso ay sí no viste Maluma ay Maluma no me la gente te pasa por el lado así te empuja la gente te empuja te pisa marico es que volver a estar en tacones no eso se olvida Vicky tú también métete en el juego ya nadie rumbea en tacón métete en el juego pero cómo vamos a rumbear en sneakers en sneakers 100% mira bonito en sneakers así rumbea todo el mundo prefiero ir al wharf exacto prefiero al pato al wharf al wharf mira que boom pero es que el patio el patio también es rumba o sea claro el patio es un coje culito también el patio lo detesto yo siento que a mí me no yo no es que de que iría no ahorita porque me da un poquito de estrés pero me hace falta yo necesito necesito la adrenalina creo que el día que eso suceda que andrea me diga mira no te provoca ir a tu candela creo que ese día voy a tener que estar bien ladillada tiene que ser un sábado tú eres muy pa'lante tú dirías que sí pero yo prefiero te lo juro que te diría mil veces que sí que tú me invites a bebernos unos trabajos a una lancha a una lancha a una vaina a que yo te diga como antes que era cada dos sábados a una discoteca no, cada dos sábados no, todos los sábados jueves, viernes, sábados hace cuatro años pero vamos a ser realistas hace un año hace dos sábados una vez al mes una vez al mes ¿lo harías una vez al mes? sí yo no yo sí yo sí pero no ahorita no, ahorita no pero sí siento que eso va en la personalidad o sea yo una vez al mes así tenga no sé 30 años una vez al mes le provoca a uno salir a rumbear una vez y tal tú maduras pues pero ¿a dónde sí irían y arriesgarían su vida? ah, otra cosa conciertos hablando de la aglomeración de gente yo también pienso volver a un concierto hablando con Diana ayer volver a un concierto en la American Airlines en el piso 3 que estás viendo al artista así chiquitito sí, es la American Airlines para ver una pantalla ahora que están haciendo los conciertos online observando el de Boss Bates es que no la vi en la experiencia no la vi en la experiencia Arianna, por favor sí, no la vi en la experiencia volver a la gente no es lo mismo ver a Adel cantando never mind que tú never mind con la gente alrededor sí, sí, sí pero prefiero o sea si tengo que elegir en verla en mi casa una pantalla a verla en la American Airlines en tercer piso prefiero verla en mi casa pero si la voy a ver en el frente así tipo más person ah bueno pero eso es tú por ejemplo bueno, pero no es una discoteca claro tú ves al artista super person en una discoteca no, pero por ejemplo hay conciertos que son experiencias no es lo mismo ver un concierto de Coldplay en televisión que llorar en un concierto de Coldplay no, y el escenario obvio, obvio como la interacción que tiene Coldplay con la gente pero unos cantantes que por ejemplo Boss Bates yo no pagaría lanzar el show de la tarima las luces yo sí lo hago porque Boss Bates tiene años sin reunirse si ellos se reúnen y hacen un concierto en persona lo hago además que mira pagamos 50 dólares y las vamos a ver todas todos aquí tenemos que pagar 50 en tu sofá no tienes que hacer cola arriesgarían la vida yo iría pero no es la vida ya te dio COVID y te vas a vacunar a mí te puede volver a dar sí claro pero te vacunas o sea tomas tu precaución me entiendes yo siento que vivimos un año tan con tan pocas cosas que ya no es el mismo sentido no sé si me explico hay cosas que no van a volver a ser lo mismo sobrevalorados ajá entonces es como que marico viví un año sin rumbear realmente necesité rumbear no viví un año sin concierto realmente necesitaba un concierto que necesitaba el gimnasio coño ¿sabes qué me pegó a mí? el cine brother cuando no había cine me estaba muriendo el cine pero ya me acostumbré y dije el cine yo también yo al cine yo al cine más el agarre cariño ahora el cine me está dando con mosquitos no a mí no me da asco pero yo no vivo al cine un poquito mira yo yo amo 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 ir al cine a mí me encanta la experiencia de ir al cine y ver la película es que no hay que verla en tu casa el COVID no he ido ni una vez mentira o sea no he ido desde que nosotros fuimos uno 4D horrible que experiencia tan chima no pero amo el cine yo estoy igual es el carro que me gusta es el Kia que te dije que es espectacular parece un carro de carrera bello bello eso me gusta pero ajá lo que les iba a decir hay cosas que que otra cosa así como mucha gente el cine es un buen punto yo creo que el cine no está sobrevaluado uy sabes que no no está sobrevaluado ya va yo que era fanática de ir a un mall a meterme a la tienda a revisar uy ya me da no puedo mis papás los moles van a morir mis papás estaban con el tiki tiki en el mall y yo marico como que o sea fuimos al mall todos fuimos al mall y al mercado todos los días de todo diciembre y yo no podía más o sea ir a la tienda a medirte aparte que no te puedes medir no te puedes medir no algunas que sí pero igual taladilla a mí me da vaina solo pensar de que alguien se atravesó la camisa revisar sabes cuando revisas los racks y tienes un dajeo al lado revisando el rack y es como que marico eso no pasa cuando estás en Shein y estás viendo así yo siento que los moles es una vaina que van a morir el mall va a morir claro el mall va a morir a mí ya no se puede comprar un mall y el mercado tampoco me gusta ir ni el mercado ni el mall por lo menos y lo de viajar viajar también tiene mucho tiene mucho que ver les puedo decirme una cosita yo antes me he bajado de un avión y no me importaba no bañarme ahorita desde el COVID me bajo de ese avión necesito bañarme hay tantas bacterias no contando COVID hay tantas bacterias en una vez el aire reciclado fui a Busch Gardens los parques yo te voy a decir algo eso es una aglomeración de bacterias internacionales claro yo te voy a decir aglomeración de tufo carajitos que se revuelcan en el piso y estornudan no solo eso carajitos que se ay que es caramelo y le agarran la vaina del de la montaña rusa el niñito con el algodón de azúcar la gente es que se vomita para mi los parques también creo que van a morir no pero la cosa no no van a morir la cosa es que el COVID nos cambia el COVID nos cambió la manera de ver la vida el mundo nos marcó si pero por lo menos los viajes yo siento que es algo que si hacía falta exacto pero es que depende porque por ejemplo mira este escenario de viajes mucha gente y lo veo en Twitter mucha gente habla de esto mucha gente por ejemplo tenías una reunión de negocios en Boston no tenías que agarrar un avión y quedarte en un hotel las conferencias esas una conferencia de dos días marico la misma conferencia obviamente no vas a conectar con la gente no vas a ir a comer con ellos no va a ser igual la relación hay conferencias de marketing y eso que yo quería ir hace dos o tres años costaba mil quinientos dólares el paquete más el hotel más no sé qué hoy cuestan ciento cincuenta dólares y las hacemos podemos verla entre tres todo el equipo tendrán a ver así y vemos la misma vaina o sea hay cosas y es el mismo contenido igual que otra cosa los trabajos a partir de un momento van a ser todos remotos las compañías o van a ser mitad y mitad muchas compañías muchas compañías exacto muchas compañías se dieron cuenta que pueden lograr los mismos resultados o incluso más trabajando remoto que yendo al por lo menos otra cosa comer en restaurante o sea eso me parece que nunca va a ser lo mismo que te llegue una comida a tu casa como la experiencia de ir a comer igual que hacer mercado yo pensaba que yo amaba hacer mercado yo amo hacer mercado empezar mercado por instacar yo no soporto hacer mercado con una mascarilla es sofocante mira otra cosa otra cosa que iba a decir yo el pedo de la mascarilla es como un love hate yo estoy de acuerdo con la mascarilla en muchas situaciones porque puedes yo estoy mamada puedes poner cara de culo y no se va a ver y sabes que me gusta el social distancing me encanta me encanta marico tenía a la vieja aquí pegada pero es que la gente también se lo tome y la gente no lo cumple tanto no es que se lo tome o sea por lo menos hay gente que se o sea han habido peleas por el COVID me encanta marico me fascina sin el beso sin el beso no me toques yo lo veo muy frío me gusta que ahora limpian más las cosas o sea las cosas son como más asidiosas de limpiar porque antes cosas que nunca se limpiaban me gusta que hay un antibacterial en cada esquina de todo el mundo yo me voy a desgastar las manos se van a desgastar yo ya soy adicta al antibacterial la discoteca como sería con mascarilla bueno llegar a un punto que no llegar a un punto que si el 60% de la población que creo que está vacunado la mascarilla la deberían quitar Texas quitó la mascarilla yo quiero que quiten la mascarilla pero con seguridad cuando haya seguridad yo no soporto la mascarilla en el gimnasio no la soporto en el gimnasio es uno de los lugares que yo me arriesgaría mi vida solo por no yo te digo una cosa yo en el crossfit cuando me pongo la mascarilla que respiro se me pega y yo digo Dios y me la tengo que quitar un minuto mami mami y cuando te pones la mascarilla aquí y se te suda y luego te la tienes y luego huele a moro esa mascarilla marico no pero es eso de tela que las puedo lavar no marica y esa vaina no es es súper bacteriana no no solo eso te cohibe me pasa que me cohibe como el oxígeno si si no 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 eso sería una de las cosas que yo arriesgaría mi vida ahí pero yo creo que eventualmente marico va a llegar un punto en donde las universidades las universidades marico ajá no eso eso si tiene que volver los colegios definitivamente clases online yo diciendo que hay gente que no quiere volver yo sería una de esas personas yo también yo sería las personas partidas y yo pienso porque ahorita que fui así a la universidad espectacular y digo mira toda esta infraestructura toda la inversión que hay aquí marico UM sigue cobrando exactamente lo mismo y realmente tú piensas que tú lo que pagas en UM son las experiencias las instalaciones las instalaciones todas las cosas que tienes para que ahorita te cobren exactamente lo mismo si pienso que debería haber una relación precio y hay mucha competencia ahorita marico google se con un curso que es y que si les cuesta 200 dólares y te contratan las universidades van a morir no no creo que mueran el campus no no creo que mueran de project management de analytics no van a morir porque todavía hay carrera todavía todavía hay muchas carreras 200 dólares bueno está perfecto imagínate o sea imagínate o sea un curso arrecho que ya tienen contratos con empresas grandes google no vale quién va a la universidad vainas que si hay ti vainas que si programación marico ni siquiera están las universidades no están updated con esas cosas no están marico no están claro pero por lo menos como tú le dices a un alumno que estudia arquitectura estudia medicina haz tu clase online puede ser para algunas carreras pero es que eventualmente esas carreras pueden ser online puede ser que el arquitecto sea mucha parte online y vaya a la obra puede ser cuando ya estemos en la época de VR capaz nunca vaya a la obra o capaz la maqueta no sea o sea no sé no sé este es otro tema este es otro tema pero yo voy a hacer una lista de las cosas que volvería o de las cosas que no volvería en este momento de mi vida no voy a decir nunca pero ya ok está el 60% de la población vacunada no existe la mascarilla supuestamente no te puede dar COVID si vuelvo a rumbear eventualmente una vez al mes como siempre como antes no como antes no una vez al mes podría ir a rumbear vuelvo a conciertos vuelvo a toda mi vida claro vuelves a toda tu vida o sea a ti te restringe el COVID correcto a mi no ok yo en este momento estoy tranquila yo también no me hace falta ir a discotecas ni ir a conciertos de aglomeración ni ir a la oficina son tres cosas que de verdad si no voy más nunca mi vida esas tres cosas bueno en paz no me pasa nada exacto si necesito viajar es muy importante para mi o sea yo necesito viajar y salir y de otro lugar que es lo otro comer si salir a comer o sea pedir comida no es lo mismo jamás y cocinar es una levilla si tengo que sacrificar algo y el gimnasio mira y el gimnasio es muy importante no me importa tanto sabes que yo puedo estar encerrada en mi casa con un video de YouTube un mat y unas pesas y yo hago ahí maravillas mira si tengo que eliminar mientras menos puedan salir de su casa mejor si tengo que eliminar volver a algo sería rumbear en verdad o sea si tengo que eliminar o sea me dices no puede de esas listas tienes que banear algo y debería rumbear de verdad para mí para mí las rumbas son importantes pero tal vez no en discoteca puedo rumbear pero una vez al mes pero es algo como que prefiero viajar que rumbear la playa yo puedo vivir en paz te pueden invitar a la playa no 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 puedo vivir sin la playa si cierran las playas otra vez me apreco yo tampoco a mí pueden ser raro todas las playas si ustedes quieren ay no me importa mudate a Bolivia no me importa mudate a Bolivia este es otro tema ajá bueno cuéntanos si les gustó yo cosas que no puedo vivir espera gimnasio fue una vida que a mí me amargó en serio lo sabemos todos ustedes todos sabemos fueron a la vida tenemos tus bitácoras y ir a comer son las dos cosas así que yo digo y viajar tal vez estudiando yo creo que yo creo que para mí por ejemplo cuando ya se trata de trabajar slash estudiar yo tengo que estar en el lugar volver tengo que tendría que volver porque no yo no trabajo bien en mi casa me da desesperación y no me concentro y definitivamente lo que es entretenimiento yo o sea iría a comer iría a un bar iría a una discoteca eso sí quisiera volver en algún punto claro pero si tienen que eliminarlo si lo eliminan hemos todos hemos sobrevivido sin eso o sea no es algo necesario no es algo necesario pero es como un plus pues para nosotros es algo que nos ayuda a nuestro tenimiento a nuestro trabajo y te hace falta a mí también me hace falta y si este que otra cosa era y si viajar 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 yo creo que es eso está bien bueno esto fue el chispisodio cuéntenos qué les pareció recuerden suscribirse por favor no le decimos mucho porque tenemos como 300 cosas que decir los culto actions pero suscríbanse si les gusta de verdad alguien preguntó porque este podcast no es viral háganos viral háganos viral compártanlo con sus amigas yo sé que en twitter nos han puesto cosas y lo estamos retuiteando amigues 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 compártanlo con sus amigos amigues familia hay mamás que escuchan el podcast abuelos abuelas que escuchan el podcast hay abuelas que escuchan el podcast mi abuela ha escuchado algunos y nos comenta vamos a darle un saludo a mamá y un saludo a la abuela Nieves saludos a las abuelas que nos escuchan y a las mamás las queremos muchas gracias adiós